El Jurado A 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No había visto nunca tantas bombillapas en mi vida! ¿Cómo nos hemos puesto de maestro? ¡Ay! ¿Cómo nos hemos puesto de maestro? ¿Conciabas comerte las otras ocho? ¡No me hubiera ido! ¡No me hubiera ido! ¡Ellas saben algo! Simplemente recuerden que nadie debía salir. ¡Se ha excavado! ¿Será ella? ¡Sin ninguna duda está intentando acabar! ¡Un toro perdí! ¡Guardado con tanta estuidad! ¡Yo! ¡De tantas satisfacciones me privé! ¡No! 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 ¡No se van a disfrutar! ¡Mis ilusiones! ¡No! 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 y ese malo y y y y y y y y No me lo voy a querer, estaré contando las horas, los minutos, los segundos, te digo los segundos, los instantes. ¡Suerza! ¡Malos! ¡Suerza! ¡Malos! ¡Caramba, ustedes! ¡Cuánto agradezco! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué me he visto a salir a la nueva nueva corriendo de la farmacia? Pues en realidad nada, sino que mi hermana Tomasa y mi sobrina son tan nerviosas, pero... Veo que has construido un nuevo sable, Láser. Tus habilidades están completamente desarrolladas. ¡Suscríbete al canal! Why, why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know My, my, I should not have let you go I was angry inside when I knew we were through I can't count all the times I've cried over you I can't count all the times I've cried over you